El profeta Isaías, primer modelo del Adviento. Isaías es el gran heraldo del Antiguo Testamento de la venida del Señor, una venida de salvación y de paz que nos trae el reino de Dios e inaugura los nuevos tiempos, las nuevas relaciones entre Dios y los hombres, las cuales se establecerán a partir del Mesías. Tenemos sec de luz, de armonía, de paz y de justicia. Nuestro mundo suplica desde su hambre de plenitud una salvación que le rompe toda exclusión y toda corrupción, toda injusticia y toda maldad. En el fondo deseamos un Salvador y pedimos, aún sin ser conscientes de ello, que la salvación venga más allá de nosotros mismos y de nuestra propia finitud. El profeta Isaías nos invita a mirar al futuro donde el triunfo de Dios será una realidad en plenitud. Para Isaías, como más tarde para San Pablo y San Juan, la venida del Señor lleva consigo el triunfo de la justicia. Dios nos invita a la esperanza y a la contemplación del misterio. Frente al sufrimiento y a las lágrimas en cada rincón de la tierra, Dios mismo nos manifiesta que serán enjugadas las lágrimas de todos los rostros. Hoy reflexionamos con el Salmo 66. Alabanza Universal a Dios Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro entre nosotros, para que en la tierra se conozca su camino y su salvación en todas las naciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, pues tú juzgas al mundo entero con justicia y gobiernas los pueblos de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su cosecha. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Que Dios nos bendiga y que le rinda honor el mundo entero. Santa María de ahora. Ahora, en la hora del trabajo, enséñanos a ser corredentores con Cristo. Ahora, en la hora de la vida familiar, enséñanos a ser un reflejo de la tuya en Nazaret. Ahora, en la hora del cine, del café, del paseo, enséñanos a dar testimonio de auténticos cristianos. Ahora, en la hora del encuentro con nosotros mismos, enséñanos a dialogar con Dios. Y ahora, en la hora de nuestra muerte, aprieta nuestra mano y métela en la del Padre. Amén. Amén.